Y pensaron que me iba a caer, pero no, de su mala vibra a mi me protegió Y por más que me dieron el pie, no alcanzó, porque el alma de la liga y al final se me dio Y pensaron que me iba a caer Pero no, de su mala vibra a mi me protegió Y pensaron que me iba a caer